Música Mi nombre es Gichel Eterstedt El escultor detrás de esta maravilla es mi hermano Felipe Que murió hace 20 años Y él hizo un homenaje a las comunidades indígenas del continente americano No solo del Perú, sino de todo a lo largo, desde Estados Unidos hasta la Patagonia Y entonces esa colección se llama Hijos de Nuestra Tierra Él quería rendirles un homenaje y agradecerles porque se han convertido en los verdaderos cuidadores del bosque Esta colección de 280 esculturas Lo que hemos querido es que estén también visibles Algunas de ellas, en este caso en el Parque de la Muralla tenemos dos Para que la gente pueda apreciarlas Han sido exhibidas en el mundo entero, en distintos lugares Este señor es un Kashiñawa Peruana Igual como la niña Obviamente es un hombre Que vive en la selva Acá está su remo Que es importantísimo O sea que probablemente también se dedica a faenas de peso Una cosa importante de esta colección de Hijos de Nuestra Tierra Es que no ha sido la interpretación de un artista de lo que ve Estos han sido moldes que se han tomado de la persona verdadera Felipe decía que él no tenía derecho de interpretarlas Esa era su posición Y también decía que no tenía derecho de venderlas Es un homenaje, ¿por qué? Porque ellos han sido los que a pesar de todas las Digamos, este Fuerzas culturales Distintas a las de ellos Lograron sobrevivir Estos han sido los que a pesar de todas las